Hoy lo que vamos a hacer son tres cosas, grandes cosas. Uno, vamos a ver qué aceites nosotros podemos utilizar, tanto simples como mezclas, para trabajar emociones, pensamientos, energía, todo lo que tiene que ver con las creencias que nosotros generamos adentro de nuestros programas, que vienen pautados desde que estábamos en la panza de mamá, incluso vienen pautados por los ancestros. Nosotros recibimos información inconsciente que viene en nuestra memoria celular de los abuelos, de los bisabuelos, de acuerdo a las diferentes escuelas o corrientes, sea lo que es constelaciones familiares, o biodescodificación, o tetahilin, todas las diferentes cosas que muchas de las que estamos acá, practicamos para hacer estos cambios de programa, tienen diferentes ideas acerca de si esto viene, puedo heredar ideas, problemas, conflictos, angustias, que no son mías, sino que son de mis ancestros, de muchas ramas para atrás o solamente de dos generaciones para atrás. Como sea, con los aceites no podemos hacer todo el trabajo, pero podemos impulsar este trabajo y podemos guiar este trabajo de una manera genial, porque si yo estoy usando un aceite esencial, pónganle el nombre que ustedes quieran, y estoy poniendo conciencia en que quiero limpiar algo, imagínense qué poderoso es eso. Ya de por sí, si yo estoy tomando conciencia de que quiero limpiar un programa que me está impidiendo ser más abundante, o que me está impidiendo creerme que puedo atraer muchas personas que quieran conmigo tener el kit, o quiero cambiar una creencia de que el dinero no viene conmigo, de que yo trabajo, trabajo, trabajo y siempre tengo poco dinero, o si yo quiero cambiar, la creencia que sea, hoy vamos a ver todo eso, ustedes mismas, por eso les pido que tengan allí lápiz y papel para poder anotar las creencias, porque es súper importante. Estoy diciendo una realidad, si ustedes hacen un negocio de aceite, eso no sale de aceite, vamos a hacer un taller, que vamos a hablar de limpieza de creencia, los aceites los tenemos que tener ahí cerca, e incluso elegir a ver con cuál. Y les sugiero que a partir de ahora, en cada sesión que ustedes vayan a tener con su habla, patrocinador, evento de la compañía, evento del mercado, evento conmigo, con quien sea, ustedes siempre elijan, ¿con qué aceites voy a escuchar hoy esta plática? ¿Qué aceites quiero usar yo hoy? Y déjense guiar por su opinión, si son nuevos, pues será el del kit, y ahí voy con los aceites. Entonces, estas fotos las acabo de sacar, de lo que tengo acá, enfrente de mí. Hice una filita de los aceites del kit, que me parecían útiles para trabajar como emprendedores. Entonces, ¿cuáles son estos aceites? ¿Quieren que abra un poquito la imagen? ¿Sí? ¿Está bien? Ah, sí, ahí se ven perfectos. Ahí se ven perfectos. Muy bien, gracias. Ayudame con eso, Patti, así no demoramos, porque todos esos pedacitos que yo demoro con esto, se nos va el tiempo. Entonces, si vos me ayudás, es decir, mea Lili, si se ve, no se ve, ahí le vamos dando. Miren, por ejemplo, estos son los aceites del kit. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo arranco con los aceites para los emprendedores, que saqué una foto aquí de los que tengo adelante mío, pues los nuevos miembros van a decir, pues entonces yo no los tengo. Entonces, vamos a empezar con los del kit. Ustedes se les puede ocurrir que hay otros del kit que les pueden ser útiles. ¿Ok? Pero, yo les sugiero que consideremos estos. Pero ustedes me pueden decir alguno más. Valor, por supuesto, para poder enfrentar, para poder encarar, para poder... ¿Verdad? Hay alguien que está hablando y yo les pido, pongan todo a silenciar. ¿Sí? Y después cuando ustedes quieran conversar, pues conversan. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, cuando quieran abrir, abren y dicen algo de lo que estamos hablando. Opinen cuando quieran. Bien, entonces, vamos a usar valor. Vamos a usar stress away, porque quién nos estresa cuando está haciendo negocio. Vamos a usar incienso porque nos ayuda a conectarnos. Nos protege y nos ayuda a procesar cambios. O sea, que si no tienes transformation, si en tu lugar no ha llegado todavía el aceite de transformation, ¿Verdad? Vas a sentir perfectamente que vas a poder trabajar con frankincense, con incienso. Lo mismo bilib. Si no ha llegado, no tienes el aceite bilib, o no lo puedes comprar, o te acabas de inscribir, vas a trabajar muy bien la fe, la confianza con el aceite de incienso. Lamenta porque te refresca, te da energía, te pone aquí y ahora memoria, foco. Limón te va a sacar frustración, queja, la idea de que no podés. Es un aceite muy económico que habría que usarlo para un montón de cosas, porque a veces hablamos mucho de ponerlo en el agua, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero realmente el limón para trabajar las emociones es excelente. Y para trabajar nuestro emprendimiento, buenísimo. Cada vez que estés pensando algo negativo de vos mismo, que mi imagen, que no sé, que no puedo, que no estoy haciendo las cosas bien, te pones limón en el hígado o lo inhalas. Ojo, si vas a tomar sol porque te puede manchar la piel. Eso ya lo saben, ¿verdad? Entonces simplemente inhalan el limón y permiten que el limón limpie esa negatividad. Todos tenemos negatividad. Todos. Unos más, otros menos. Unos ya venimos trabajando esa negatividad y tomando conciencia de esos pensamientos negativos, y otros recién están empezando a tomar conciencia. Pero todos manejamos esos pensamientos porque son programas que tenemos nosotros de nuestra historia y programas que vienen desde afuera. Siempre van a estar diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Un negocio con productos. Ay, mija, pero ¿cuántas veces te he dicho, conseguiste un buen trabajo, hacía otra cosa, ponerte a estudiar una carrera, pero ¿qué te vas a poner? Ahora, todas esas cosas que te pueden decir desde el exterior han ido cambiando. Mucho antes de la pandemia han ido cambiando. No sé si ustedes se dieron cuenta que han ido cambiando bastante la actitud de la gente hacia los negocios. Y bueno, desde que estamos en casa y trabajando por internet, pues mucho más. Cuando la gente vio cómo creció su negocio en estas circunstancias, bueno, pues mucha más confianza. Joy nos va a dar alegría, nos va a dar una actitud de grupo, de querer estar con los demás, de sentir conexión, y Pisan Calming nos va a dar relajación, etcétera, etcétera. El nombre lo indica, ¿verdad? Pisan Calming. Quiere decir que nosotros con el kit tenemos un kit de emprendedores. Lo vamos a ver desde el lugar del emprendimiento. Entonces, obviamente, que vamos a trabajar con eso. Pero ¿qué otros aceites podemos utilizar? Creo que Conchis tiene abierto su micrófono, por si lo pudieras. Tú se lo cierras, amor. Tú eres confitriona. Tú se lo puedes... ¿Me ayudas con eso, Pati? Ahí va. Tú se lo cierras. Porque así ustedes pueden estar haciendo comentarios con su esposo, con su hijo en su casa, sin ningún problema. Acá están los cuatro aceites. Por supuesto que ustedes me dirán, Lili, pero voy a usarlos todos. Bueno, usalos todos. Yo estoy diciendo que estos son los que a mí me parecen más significativamente. Esto no es una ley. Esto son ideas y sugerencias. Me parece que son los más significativos para esta... No sé qué está pasando aquí con mi compartir. Vamos a seguir. Y ahora voy a la lista de aceites, o los aceites, ¿sí? Que ustedes pueden tener específicamente para trabajar en la parte de emprendimiento. No voy a mostrarles todos los que voy a compartirles con ustedes. Son un grupo de aceites que tienen un precio más o menos accesible y que están en todos los mercados. En mi caso, como tengo líneas en tantos mercados diferentes, siempre trato de cuidar eso cuando hago una sugerencia. Porque si yo les digo, usen todas Humility, solo están en Estados Unidos. Usen todas Envision, solo están en Estados Unidos. ¿Me explico lo que les digo? Entonces, vamos a nombrar unos aceites que yo les sugiero que se vayan armando este kit. Un kit para emprendedores. Un kit para trabajar la parte de negocio. Tenemos la bendición de tener un negocio que tiene productos que nos ayudan a trabajar el negocio. O sea que eso es realmente espectacular. ¿Cierto? O sea, no es algo común en un negocio, ¿verdad? Que tus productos sirvan para que vos, al mismo tiempo, trabajes esos aspectos. Muy bien, aquí tenemos los aceites, ¿cierto? ¿Los ven? Sí, sí se ven, Lili. Sí, no los voy a mover más la pantalla porque como hoy me está dando problemas, si se ve el fondo de mi computadora, pues no importa. Ok, ahí se ven perfectos. Claro, porque cuando quiero agrandarlos se me arma el lío. Entonces, ahí tenemos White Angelica, que está en todos los mercados, y que es un aceite para protección energética y ampliación del aura. Yo lo que les pido es que escriban. Veo a muy pocas escribiendo. ¿Saben por qué? Porque cuando yo escribo, por eso yo siempre estoy escribiendo, escribiendo en una capacitación de New Living, en una capacitación de México, en un evento. Porque el cerebro conecta con lo que yo escribo. Entonces, cualquier cosa que les vibre, lo escriben. Y la lista de aceites la escriben, y ustedes mismas van pensando, ¿lo tengo, no lo tengo? ¿Qué otro agregaría? Porque yo les voy a preguntar después, ¿qué otro agregaría? White Angelica trabaja todo lo que es protección, ¿verdad? Ampliación del campo áurico. Si yo amplío mi aura, amplío el poder, en el buen sentido de la palabra, de influenciar sobre los demás. No solamente me protejo energéticamente, sino que amplío mi campo de energía para poder influenciar positivamente a los demás. Llegarle al corazón a los demás. Llegar a la burbuja de las otras personas. Sobre todo ahora con el distanciamiento social, que hay, teóricamente, una distancia más grande entre las personas cuando estamos en la calle, en las reuniones, en todo lo demás. Es bien interesante que yo proteja mi campo y amplíe mi campo para poder conectar mejor con las personas por más que estén a dos, tres metros. Adelante, Julia. ¿Podrías al mismo tiempo decir dónde se deberían de poner esos aceites? Bueno, es que nos llevaría a toda la charla y no podría ir al punto del tema de hoy. Estamos viendo un primer capítulo que son los aceites. Lo que yo te diría, Julia, es que eso lo trabajes con tu patrocinadora y con tu líder. Porque eso ya es muy específico de aceite. Entonces sería una charla sobre aceites y no tanto sobre negocio. Yo lo que quiero es nombrarle cómo lo usan para el negocio. Pero te diría que todos los aceites más o menos parecidos. Sígueme en mi cuenta de Instagram, que siempre estoy compartiendo de cómo se usan, ¿verdad? Lo froto y me lo froto en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. El White Angelica me lo pongo así. Ahora mismo se lo pueden poner. Ya me lo voy a poner yo misma. Y me pueden seguir y pueden ustedes dejar que sus manos vayan a donde ustedes quieran. Brazos, hombros. Lo que no quiero es ocupar mucho tiempo en esto porque nos encanta hablar de aceites. Y si no, nos vamos para otro lado. E inhalo, por supuesto. Mejorana. ¿Por qué les pongo la mejorana aquí? Porque amo la mejorana. Porque he comprobado cómo la mejorana ayuda con cualquier dolor, tristeza, dudas que tenga sobre vos misma, angustia, problemas ancestrales. Es barata, está en todos los mercados, viene en el kit de Reindrop. Y la mejorana, desde el punto de vista del negocio, me va a trabajar lo que son dolores, pérdidas, abandono. Cuando la gente nos deja de comprar. Cuando la gente te dice, no quiero hacer este negocio. Arrancó, le empezaste a poner personas debajo. Y un buen día te dice, ¿sabes qué? No lo quiero hacer. Cuando se te repite, pues ahí hay algo que vamos a limpiar con aceite. Es verdad, hay una creencia tuya. Porque si no, no se te puede estar repitiendo y repitiendo. No, poder se puede. Cuando se nos repite mucho algo, entonces vamos a trabajar nosotros. Porque evidentemente es una energía nuestra que está atrayendo y manifestando esa idea de que la gente no quiere hacer negocio con nosotros y que solo quiere consumir. Pero la mejorana va a ayudar muchísimo. Y cosa interesante de la mejorana es que no he comprobado que produzca demasiada crisis curativa. Me explico, no es esas cosas que te las pones y que haces reacciones. Mientras que, por eso saqué el Ciprés de esta lista. Que lo amo también, que es súper barato. Que trabaja el tema de la muerte y de la pérdida y del montón de cosas. De muerte, no solo muerte física, sino la muerte de algo. La muerte de un negocio, la muerte en el sentido de pérdida muy grande, que uno lo puede sentir. Porque el Ciprés veo que hace crisis curativa. Y a veces crisis curativa en la piel. Hablábamos con una compañera de acá, que le pusieron a una niña una mezcla. Entre ellos tenía Ciprés en la cara. Y yo estoy segura que fue el Ciprés que le brotó a la niña en la cara. Porque el Ciprés da un poquito de crisis curativa. Entonces a veces uno le damos a la gente los aceites a oler. Y hay que tener cuidado qué le damos a oler a las personas cuando recién las conocemos. Manéjense con el kit de inicio que van a estar en un terreno seguro en cuanto a liberación emocional. Pero hay algunos aceites que liberan emociones muy, muy fácilmente. Y pueden estar en un taller, le dan a la persona Ciprés. La persona le pone a llorar, 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 llorar. No pasa con otros aceites. No pasa nada que llore. Pero les puede trastocar un poquito la dinámica de lo que están haciendo. No está pensado para eso. De repente un taller de emprendedores. Para que la gente se ponga a llorar. Y además les puede dar la idea a esa persona de que el aceite le hizo mal. Le hizo daño. Solo cuando ya tenemos un tiempo usando aceite sabemos que eso es maravilloso. De que una persona me haga llorar. Como me pasó a mí con un emprendedor, con un ejecutivo. Le di analar Ciprés porque me dijo quiero analar algo de bosque. Y yo le di analar Ciprés. Y el hombre empezó. Nunca había hablado. También estaba ensoquetado recibiendo su masaje. Y ese día empezó a decir mi padre nunca me quiso. Estudié contador porque mi padre me obligó. No paraba de llorar el hombre. ¿Ustedes saben lo magnífico que fue eso para él? Para el proceso terapéutico que estaba haciendo ese hombre como ejecutivo. En realidad él quería hacer otra cosa completamente en su vida. Pero lo hizo todo por su padre. Entonces se pasó toda la vida tratando de que su padre lo aceptara y lo amara. Y su padre se murió siendo súper severo con él. Y él tenía ese dolor. Y ese dolor lo sacó Ciprés. No lo había sacado las otras cosas que habíamos hecho. Bien, entonces Clarity es otro que está en todos los mercados. Y que ese es divino porque es una mezcla de bien. Aunque es una mezcla de menta, con albahaca y otras cosas. Que es muy bueno para pensar, tener memoria, concentración, foco. Y resolver muchas veces muchas cosas que tenemos de dificultad de entender cosas. Es decir, a mí me cuesta entender el plan de compensación. A mí me cuesta entender las cosas de números. A mí me cuesta. Bueno, eso son creencias. También siempre son creencias. Pero pueden ser creencias muy arraigadas desde pequeña. ¿Verdad? Yo me llevaba muy mal con las matemáticas. Y me amigué con las matemáticas porque decidí amigarme con los números. Los números son magia. Son energía y magia. Entonces Clarity divino. Bergamota. Me encanta. Yo publiqué algo en Instagram sobre bergamota y el emprendimiento. Porque te quita la ansiedad. Sé que no podemos decir ansiedad. Pero acá entre nosotras les digo que baja muchísimo la ansiedad. Por eso yo cuando pongo las publicaciones digo el tiempo de espera, la impaciencia. Impatient. Pero bueno, lo que hace la bergamota es que no hace que te sientas que no puedo. Esto no me sale. Sino que, a ver, let it go. Este sí puedo. Sí lo voy a hacer. Y te da una calma. Es maravillosa. La abundancia. Todo el mundo lo conoce. Saben que es un aceite que expande tu concepto de cantidad. Dinero. Amigos. Kids de inicio. OGB. Nuevos miembros. Lo que tú quieras. La abundancia. El Bilib te ayuda a creer. A tener fe. A creer que tú puedes. A creer en la compañía. A creer en los productos. A creer en tus patrocinadores. A creer en tus uplines. A creer en tus compañeros. A creer. A tener fe. ¿Verdad? Porque a veces tenemos fe en un montón de otras. O tenemos fe en Dios. Decimos que tenemos fe en Dios. Pero después nos quejamos adentro nuestro de la gente que no compra. De la gente que no nos escucha. Entonces, no parece que fuéramos muy buenos cristianos o creyentes. Si estamos quejándonos. Así que todos tenemos que ser autocríticos. Y darnos cuenta de que tenemos esas fallitas. Y de que nuestra fe no es absoluta. Porque si fuera absoluta. Estaríamos. ¡Wow! Todos aquí. No estaríamos en este taller. Estaríamos dando seminarios. ¿Verdad? Entonces vamos a seguir usando Bilib. Transformation es un aceite poderoso. Sí veo que Transformation produce crisis curativa. En el sentido de poder sacar cosas. Pero están todos los mercados. Es un aceite que no es súper barato. Pero si estamos antes abundan. Sabemos que nos lo merecemos. Porque nos ayuda a cambiar las ideas nuestras. Todos los aceites, Julia. Los ponemos donde nosotros nos vibra. Siempre inhalados. En el difusor. Pero básicamente en nuestro cuerpo. En los chakras. En la planta de los pies. En el plexo solar. Que está en el estómago. En el corazón. En la nuca. Detrás de las orejas. En las orejas. Donde quieras. Ojo con las orejas. En la cara y la nuca. Si vas a tomar sol. Porque muchos de estos aceites. Como el Transformation. También tienen aceite cítrico. Entonces solamente prestamos atención. Y si se manchan. Como me mancho yo. Muy seguido. No se preocupen. Porque se va. En unos meses se va. Tenemos ahora. En Estados Unidos. Y no sé en qué otro lugar. Tenemos el corrector de Young Living. Para taparnos la mancha. Como hago yo. Cuando me mancho. Y eso que tengo 30 años. Son de aceite. Pero me olvido. Y amo tanto la bergamota. Que me la pongo de perfume. Al otro día. Me voy a la playa. Y acá. Manchada. Con la bergamota. Pero no pasa nada. Se va. El geranio. Por último. Se lo súper recomiendo. Ustedes me van a decir. Mire. Estoy segura que Chila. En este momento está a pensar. Yo pondría este. Y yo pondría este otro. Y yo pondría este otro. Y Pati. Y diría. Pero Lili no está nombrando tal y cual cual. Y Rosy diría. Yo sé que sí. Yo sé que cada una de ustedes. Se armaría un kit. De emprendedores. De diferente manera. Pero estos son los que a mí me vibraron. Por eso digo. No es una ley. No es un protocolo. Es una sugerencia. Son aceites. Que me parece que funcionan muy bien. Para diferentes cosas específicas. Del emprendimiento. Tener fe. Arrancar. Disciplina. El geranio. Por ejemplo. Ayuda a no procrastinar. Y están en todos los mercados. Entonces. Ahí es donde estaba. La clave. De por qué les propuse estos. ¿Les gustan estos aceites? Díganme algo. Porque ya estoy hablando solita. Hace mucho tiempo. Sí. Me encanta. Me encanta. Sí. El concepto. ¿No? Y por último. Les menciono. Que hay otros aceites. Que me dio muchas ganas. De compartirles. Pero que no están en todos los mercados. Y que son un poquito especiales. Y no sé si Chile está por ahí. Que los ha usado todos estos. Y Rosy también. En Europa. Porque tenemos más aceites en Europa. En Estados Unidos. Que los que puede conocer Patti. Aunque. Yo nombro. Estoy nombrando a la Silver. No por destacar las de las demás. Sino porque son las que más tiempo tienen. Más aceites conocen. Y más tiempo hace que están compartiendo. Y haciendo el negocio. Y quiero que ustedes la vean como un ejemplo. O sea. A un ejemplo a seguir. ¿Sí? Entonces. Aquí tenemos el Ciprés. Que yo ya les comenté. El Common Sense. Que hay mucha gente que no le gusta. A mí me encanta. Sentido común. Pero tiene ruda. Y hay mucha gente que le repele el olor a ruda. A mí me gusta. ¿Sí? Y el Pisea Azul. Y el Northern Light Black Spruce. Son muy profundos para trabajar emociones. Por eso no los puse en el kit. Porque no están en todos los mercados. O sea. El Black Spruce creo que no está en México todavía. Y son maravillosos. Realmente maravillosos. Pero nos vamos más para el lado de terapia. Ir hacia el pasado. Trabajar la infancia. La autoestima. El amor que nuestros padres nos tuvieron o no. La autoaceptación. Entonces son un poquito profundos. Y preferí manejarme con los otros que están en un rango así como. El Freedom me encanta. El Freedom a mí me ayudó. Pienso yo. Lo usé montones. Los dos o tres meses antes de calificar a platino. Me encanta el Freedom. Y lo sé. Se lo hizo Gery para una convención. Que se llamó Freedom hace unos años. Pero realmente es maravilloso. El Awaken me parece una secta espectacular para despertar. Pero no está en casi todos los mercados. Y el Higer Unity. Es un aceite maravilloso para pensar en todos en comunidad. Lo uso yo bastante. Me gusta. Este es nuevo. No lo he abierto nunca. Porque me lo gané en una convención. Y lo tengo de reliquia. Y esa etiqueta es como edición limitada. Diferente. Entonces no lo abrí nunca. Tengo otro ahí. Lo voy ordeñando. Porque no he querido abrir este braquito. Pero bueno. Ya lo voy a tener que abrir. El Higer Unity es costosísimo. Entonces no se los voy a poner para un kit de emprender. Porque de repente una persona que está recién empezando. Se va a estar gastando más de 100 dólares en un aceite. Sale casi más que la rosa. Porque tiene adentro aceite de loto. Y rosa. Y jazmín. Y un montón de cosas. Bueno. Estos son los... Vas a decir. Ay Lili. Si tengo que usar todos estos aceites para hacer el negocio. Renuncio ahora mismo. No. No. No tienen que usar todos. Entonces tengo que hacer el negocio. Son solamente sugerencias que les estoy dando. Para que ustedes vean que sí pueden generar como una especie de kit. Inventarse un protocolo. Y trabajar con su equipo. Hacer reuniones en Zoom. O en WhatsApp. Sí. Adelante. Lili. Te pregunto. ¿Cuál fue el segundo que nombraste? De los aceites. Ay gracias. Porque yo no estoy mirando el chat. Porque hago una cosa o hago otra. No me da el cerebrillo. Este common sense. Sentido común. Se llama common sense. Creo que está en todos lados. Pero ahora está agotado seguramente. Probablemente. Y tiene uno... Es el único de nuestros aceites que tiene ruda. El único. Igual que el stress away. Es el único de nuestros aceites que tiene vainilla. ¿Verdad? Entonces el aroma de vainilla. Hay gente que lo rechaza. De la misma manera que a veces rechaza el tanaceto. Por eso les choca el valor al principio. Son aromas diferentes. Que no están en nuestra memoria de aromas de la infancia. Son raros. Son distintos. Y nos tenemos que abrir a esos aromas. Igual que abrirnos a nuevos conceptos. ¿Verdad? Entonces. En definitiva. Todo lo que les he dicho. Les da la pauta clarísima. De que nuestro mundo. Es energía. O sea. Les voy a hablar. Expandimos el aura con este. Vamos a limpiar la memoria de nuestros ancestros con este otro. ¿Verdad? O sea. Nuestro mundo. El mundo que vivimos. Es energía. No es que nosotros somos un cuerpo. Y entonces me voy a tomar un curso para ser espiritual. Sino que somos espíritu. Y hemos encarnado en un cuerpo. Hemos manifestado un cuerpo. Dios nos dio un cuerpo para que podamos entender esto y aprender. Sufrir. Llorar. Sentir dolor. Sentir dolor. Sentir angustia. Sentir soledad. Sentir miedo. Sentir dudas. Y hacer un aprendizaje. Y en la medida en que vamos superando eso. Y salimos de víctimas. Salimos de pobrecita de mí. ¿Cómo me duele? Pobrecita de mí. No lo sé. La gente no me escucha. No sirvo para esto. Y empiezo a darme cuenta de que estoy en un camino de aprendizaje. Y dejo de quejarme. O bajo el nivel de queja. Bajo el nivel de juicio. Y empiezo a darme cuenta que todo lo que me sucede. Es para aprender. Y ahí estoy empezando a manifestar. En un curso que estaba tomando yo de Beckett. Es un señor moreno, negro, de Estados Unidos. Lo van a reconocer. Un señor muy agradable. Que es un pastor de un ministerio. Muy especial. Que no está vinculado tanto al concepto religioso. Sino espiritual. Se llama Beckett. De apellido. Tomando una masterclass de él. Y por supuesto las masterclass son para vendernos un curso. Pero yo tomé la masterclass solamente. Él nos decía. Él decía. Esta forma que tenemos desde hace años. De creer que vamos a manifestar. Porque repetimos y repetimos. Que no está mal. Porque a la larga. Si repetimos muchas veces algo. Podemos ayudarnos a creerlo. Si tomamos acciones. Como son las afirmaciones. Por ejemplo. Orar y repetir algo. Muchas veces puede hacer. Que nos ayude a creerlo. A nosotros mismos. Y entonces lo empezamos a manifestar. Y cuando repetimos muchas veces algo. Pues Dios escucha. Se da cuenta de que estamos queriendo algo. Y se da cuenta de que estamos tomando acciones. Que van acorde con lo que estamos pidiendo. Y entonces se manifiesta. Por gracia divina. Pero en realidad él dice. Que la manera de manifestar verdadera. Es desde el alma. O sea. Desde un cambio del alma. Eso es lo más difícil. Porque una cosa es que yo. Trabaje con la mente. Como la afirmación. Este mes. Llegan diez personas. Hacia mí. Y compran aquí de inicio. Y yo lo repito. Lo repito. Pero adentro. Cuando lo repito. Siento como una cosa. En mi corazón. De que no me lo creo. Pero lo repito. Ese tipo de afirmaciones mentales. Ya sabemos que funcionan mucho menos. Que las afirmaciones. O que otro tipo de técnicas. En las que trabajo desde el corazón. Y. Él nos lleva un poquito más lejos. Y nos dice. Algo que nosotros vemos todo el tiempo. Y hablamos con ustedes. Cuando hablamos de los aceites. Que es. Manifestar desde el alma. El aceite esencial. Usado en forma consciente. Va hacia esa modificación. De esas creencias profundas. Que tenemos. Impactadas. Puede sanar heridas del alma. Bueno. A ver. Como decimos siempre con las compañeras. Que damos capacitación. Si lo usamos una vez al día. Si lo usamos una vez por semana. Está difícil. ¿No Pati? Me está diciendo que no. Con la cabeza. Obviamente. Obviamente. Yo solamente les digo. Cuando estoy compartiendo pantalla. Solo veo las seis primeras caras. Entonces. Por eso no. Solamente veo a Pati. A Julia La Rosa. A María Campo. Alma Elio. Y a Edochita. Entonces. Solamente veo las reacciones de ella. Las otras no las puedo. No las veo. No me aparecen. No. No me aparecen. Por más que trate de expandir. No sé cómo. O no sé cómo expandir. Capaz. Ahora estoy viendo a Angeli. A De Nube. A Ana Martins. Hola Ana. Y las otras ya no tienen cámara. Entonces. Bueno. Les digo lo que. Como es la parte técnica. Por eso. A veces estoy mirando la sola a ella. Entonces. Sí. Nuestro mundo es energía y materia. Y yo les quería recordar. Esta es una clase que preparé. Para que el año pasado. Cuando vimos. Unas seis sesiones. De cómo hacer el negocio online. A distancia. ¿Te acordás Pati? Que estuvimos viendo cómo hacer el negocio a distancia. Y vimos diferentes cosas. Bueno. Nuestro cuerpo. Es biofísica. Y es bioquímica. O sea. Nuestro cuerpo es un conjunto de cosas. Que tienen que ver con líquidos. Que se mueven. ¿Sí? Esa es la biofísica. Con sustancias que aumentan y bajan. Como los neurotransmisores. Las hormonas. Las enzimas. Todo lo que nosotros potenciamos. Con los suplementos de Young Living. Nuestro cuerpo es un conjunto de situaciones. Incluso sodio. Potasio. Magnesio. Todo eso la medicina lo ha estudiado bastante bien. ¿Pero por qué? A pesar de que tenemos un avance tecnológico enorme. Para poder conocer la biofísica del cuerpo humano. ¿Cómo puede ser que la medicina no sabe la causa. Realidad de las cosas. Te dicen. El cáncer se produce así. 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 Pero ¿por qué? No sabemos. Entonces buscan causas siempre dentro de la biofísica. Siempre dentro de lo que se puede tocar. Lo que se puede ver. Lo que se puede oler. ¿Pero por qué? Porque la medicina eliminó. Ya hace muchos años. Ustedes pueden ver un. Está en inglés. Pero está excelente. Un documental que se llama. The Truth About Cancer. La verdad. Acerca al cáncer. Y ese. Documental. Bastante largo. Y después tiene un montón de. Es un canal de YouTube. A esta altura. Y otros documentales. Muestran cómo. Hace muchos años. La medicina. Incluía. La bioquímica. Perdón. Perdón. Voy para atrás. Todo este tiempo estuve hablando de bioquímica. No de biofísica. De bioquímica. De bioquímica. O sea. La medicina. Está hablando de química. La sustancia. No sé por qué lo dije al revés. Porque lo tenía acá al revés. De las sustancias. De los productos. De los tejidos. Todo eso es bioquímica. Y eso está súper estudiado. Lo que no está contemplado. Es la biofísica. O sea. Lo que no se puede ver. Lo que es. Los campos magnéticos. La energía. Los sentimientos. Las emociones. Todo eso es biofísica. Y todo eso. Lo tuvo que asumir. Lo que es la medicina alternativa. Complementaria. Porque como lo quitaron. De la escuela de medicina. Estaba. Estaba en la escuela de medicina. Hace muchos años. Menciono la escuela de medicina. No porque nosotros tengamos que ver con la medicina. Sino para decirles cómo a nivel social. Eso se quitó. Porque se quiso. Se le quiso sacar. Esa idea. Para volver a dominar mejor la mente de las personas. Y poder venderle medicamentos. Entonces de esa manera. Ya hace dos siglos. Que se eliminó de las escuelas. Se enseñaba homeopatía. Las escuelas de medicina. Eso se eliminó. Entonces. Se transformó en un mundo distinto. En donde solo se habla de la química. ¿Verdad? Y no de la física. Y entonces. Las otras personas que nos dimos cuenta de que existía la biofísica. Y que esa era la causa. De los cambios químicos. Tuvimos que empezar a buscar en otro lugar. O sea que cuando nacemos. Todos traemos la capacidad natural de ver la energía. De jugar con la energía. Los animales ven auras probablemente. Por eso ellos a veces ladran. O maullan. Nos protegen. Nos cuidan. Se ponen. Los gatitos se ponen arriba nuestro. En los lugares donde nosotros. Tenemos dolor de cabeza. Y viene la gata. Y se acuesta arriba de la cabeza. ¿Cómo sabe la gatita? La gatita sabe. Y nos está. De alguna manera. Nosotros. Cuidando. Y balanceando esa energía. Porque ellos tienen esa habilidad. Los caballos. Maravillosos animales de sanación. Etcétera. Etcétera. Y los bebés. Cuando nacen. También tienen. Nosotros. Veíamos auras. Nosotros. Sabíamos todo. A nivel energético. Cuando nacimos. No teníamos la otra información. Esa es la que tiene que poner mamá. Papá. Y la escuela. En nosotros. Pero ya traíamos. Un software. Una información. Y traíamos esa capacidad. La educación. Hace que nos olvidemos. ¿Verdad? En esa época. Tal vez para nosotros. Todo es energía. Cuando éramos bebés. Capaz que todo era luces. Todo era colores. Y la educación que recibimos. Nos hace perder esa habilidad. Y nos olvidamos momentáneamente. Tenemos que tomar cursos. Leer libros. ¿Verdad? Para volver a recuperar eso. Pero en realidad. Ya lo teníamos. Cuando nacimos. Y muchísimas veces. Si nos criamos en una familia. En donde la gente incluye. Son las conversaciones. Donde no es castigado. O donde no se burlan de un niño. Que diga que ve cosas. Que tiene un amigo invisible. Que ve ángeles. O que ve la energía. Pues. Esa persona se puede llegar a desarrollar. De alguna manera. Y a veces. Aunque la familia no te apoye. Esa persona vino con una misión. Igual desarrolla esas habilidades. Entonces yo quiero que ustedes sepan. Y solamente les recuerdo hoy. De que todos tenemos habilidades. De evidencia. De intuición ampliada. De poder saber que es lo mejor para nosotros. Por eso a veces nos amargamos tanto. Porque nos damos cuenta. De que estamos haciendo cosas mal. Y nos sentimos culpables. En lugar de decir. A ver. Ok. ¿Cómo los puedo cambiar? ¿Verdad? Los aceites trabajan bien profundo en esto. No es lo único. Vuelvo a decir. No es lo único. Porque no vamos a usar solo aceites. Los aceites van a potenciar otras técnicas. Son aceleradores de procesos. Va a combinarse con otras cosas. Con las flores de Bach. Con lo que ustedes quieran usar. Con el Reiki. Con otras técnicas de energía. Yo hoy les voy a proponer hacer algo. Bien sencillo. Vamos a tomar nuevamente conciencia de la energía en nuestras manos. Que hemos estado hablando muchas veces. En diferentes talleres sobre la energía. En nuestras manos. Entonces yo les voy a pedir ahora. Que ustedes. Se conecten con sus manos. ¿Sí? Pongan sus manos una junta con la otra. Las froten. Esto. Este tipo de técnicas de imposición de manos. Y de conexión con la energía de las manos. La hacen sacerdotes. La hacen pastores. O sea. Atraviesa religiones. Y atraviesa creencias. Esto de que las manos tienen el poder de sanar. Como lo tenía. El maestro Jesús. Y otros maestros que han pasado por nuestro planeta. Entonces simplemente vamos a frotarlas. Si tomamos conciencia de las manos. Cerramos los ojos. Respiramos. Ya de por sí. Sentimos. Las manos. Las sentimos. Sentimos algo especial en nuestras manos. Si las frotamos. Eso aumenta. ¿Sí? Si las frotamos. Común y corriente. Por eso cada vez que alguien va a hacer algo. Muchas veces. Que es algo difícil. O algo especial. ¿Viste? Que se frota las manos. Y después se pone a hacer las cosas. Se frota las manos. Y luego hace un masaje. Se frota. Intuitivamente. Hasta los niños se frotan las manos. Cada vez que van a hacer algo especial. Entonces vamos a usar un aceite. Elijan. De los que le nombré. De los que tienen ahí adelante. Uno. Con el cual ustedes quieran activar sus manos. ¿Sí? Pueden usar uno genérico. Puede ser abundancia. Estaría padre. Porque si ponen abundancia. Van a poder trabajar cualquier cosa hoy. Porque abundancia tiene un espectro amplísimo de acción. Sobre la energía de nuestro cuerpo. Yo voy a usar abundancia. Porque en realidad. Nuestro negocio necesita. Requiere de más gente. De más venta. De más entusiasmo. Siempre de más. Y abundancia nos lo va a dar. Vamos a poner las manos. Una cerca de la otra. Y vamos a sentir la energía de nuestras manos. ¿Sí? Dice la física cuántica. Cuando me concentro en algo. Eso crece. Eso toma presencia en mi conciencia. Ahora me estoy concentrando en mis manos. Potencié la energía de mis manos. Con abundancia. Y ahora estoy sintiendo claramente la energía. Vamos a hacer la bola de energía. Que muchas veces les he compartido. Que se usa. Se hace en Tai Chi. Y en otras técnicas. Vamos a imaginarnos. Podemos tener los ojos abiertos. Entre abiertos. Es más bonito. Ayuda mucho. Tenerlos entre abiertos. Para no distraernos. Y solo ver nuestras manos. Vamos a imaginar. Que tenemos una bola de luz. El color que ustedes vean. Es perfecto. Yo ya siento mucho calor en mis manos. Si ya son practicantes de Reiki. Puede que eso aumente más. O de cualquier otra técnica. Pero estamos solo trabajando. Con la energía de la abundancia. Y fíjense. Que pueden ustedes. Esa energía que se le generan las manos. La pueden mover. Fíjense. Hagan de cuenta. Que es como aquella película de Robin Williams. Que tenía como una gomita. Como fluffy. O algo así que se llamaba. Y ustedes la podían mover. Aumentar. ¿Sí? Pero. Les pido que la vean. Que la vean. Que la sientan. Sientan como hay resistencia. Entre una mano y la otra. ¿La ven? ¿Sienten la resistencia? ¿Sí? Abra el micrófono. Y compartan. ¿Sienten la resistencia? ¿Sienten calor entre sus dos manos? Sí. Sí. Yo siento calor. Ahí está. Siento calor. Julia. Cierra tus ojos. Julia. Cierra tus ojos. Conecta solo con las palmas de tus manos. Apoya los pies en el piso. Respira profundo. Inhala profundo. Si no respiramos profundo. Y con el abdomen. No permitimos que la energía circule por nuestro cuerpo. Y que llegue a la conciencia la idea. Hay cuatro personas. Hay cuatro personas para pasar. No sé si Stephanie está todavía en sala. Pero las voy a pasar yo. Se quedaron en espectadores. No sé qué pasó. Si no mantienen las manos unidas. Y tomando conciencia. Pues no van a sentir la energía. ¿Quién no la está sintiendo? Yo la siento un poquito. Se siente calor. Lo pueden experimentar ustedes después. ¿Verdad? Sienten calor. Sienten una diferencia. Como una presión entre las manos. Como una densidad diferente. Sepárenla. De mi uve. Sepárala. Las tenés muy juntitas. Y no las vas a poder experimentar. Entonces las separas. Y las vas separando. Las vas separando. Y van a ver que ese calor. Esa energía. Esa conexión. Se mantiene. Ese aumento de la temperatura. Entre las dos manos. Se mantiene. Solo respeto. Es como cuando tienes una burbuja de jabón. Así grandecita. Ahí está. Ahí está. O cuando tocas el agua. Así lo siento yo. Algo que tiene una mayor densidad. ¿Verdad? Trabajen con esto en su casa. Sientan sus manos sin aceite. Y luego sientan sus manos. Y trabajen. Ampliando y agrandando. Ustedes pueden seguir ampliando. La que lo sienta. Siga agrandando. Siga agrandando. Y van a ver que siguen sintiendo el calor. Siguen. Pueden llegar a ampliarlo. A la altura de sus brazos. Puede llegar esa burbuja de energía. A aparcar todo su cuerpo. Pruébenlo. Si no están sintiéndolo ahora. Lo prueban después. No lo tomas. ¿Sí? No lo tomas. Sí. Muy bien. Vamos a poner aceites en nuestros pies. El que ustedes quieran. ¿Sí? Yo decidí ponerme mejorana. Y les voy a pedir que conecten. Que se pongan aceite en los pies. Que apoyen los pies en el piso. Para sentirse más arraigados. Como si hubieran unas raíces. Que crecen desde sus pies. Atraviesan el piso. Atraviesan la tierra. Y llegan hasta el centro de la tierra. ¿Sí? Y me voy a conectar. Pongo mis manos. Que ya están calentitas. Cargaditas de energía. Las pongo en el corazón. Pongo derecha sobre el corazón. Mano izquierda sobre la derecha. Si quieren hacerlo así. Y vamos a conectar. Como hacemos siempre. Tirando los hilos de luz. ¿Sí? Hacia cada persona. De nuestro grupo. Hacia cada persona. Que le hemos ofrecido los aceites. Hacia cada persona. De la sala. Que estamos aquí. Hacia cada persona. Del grupo. De negocio. Desde casa. Hacia la persona. Que te inscribió. Envía un cable. De agradecimiento. Con un color hermoso. Y bello de luz. Hacia la persona. Que te ofreció los aceites. Esté o no. Haciendo un negocio contigo ahorita. No importa. Ella fue el ángel. Que te dio el mensaje. Envíale. Un canal. Un cable de luz. Un hilo de luz. Hacia tus líderes. Las personas que te capacitan. La compañía. Siente tu corazón inmensamente agradecido por todas estas conexiones. E incluso con las personas que van a llegar. Porque van a llegar muchas personas si tú te tomas acción y te pones a trabajar con tus creencias. No. 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 Ahora, les voy a pedir que ustedes piensen en la dificultad que están teniendo para avanzar en el negocio. Lo único que quería con las manos era que tomaran conciencia de cómo el aceite potencia la energía, si lo sintieron hoy bien, si no lo sintieron, lo sentirán otro día. No solo cómo potencia desde la mente, desde que me siento mejor cuando lo inhalo, sino desde la energía, separada del pensamiento, la energía en sí misma, que todos nosotros somos energía, somos nosotros una bola grande de energía, un campo, estamos dentro del campo de la Tierra. Tenemos polos, igual que la Tierra, etc. Cerramos los ojos y les voy a guiar a que ustedes piensen, por favor, qué cosa les está deteniendo. Entonces les voy a preguntar lo siguiente. El bloqueo que cada uno pueda tener en este momento, ¿les parece a ustedes que tiene que ver con el dinero? Por ejemplo, siempre me ha costado ganar dinero, me da vergüenza ganar dinero, me cuesta cobrar, mucho dinero me produce rechazo, creo que la gente que gana mucho dinero no hace las cosas bien, el dinero no es bueno, no quiero mucho dinero en mi vida, el dinero me llega y se me va, lo que ustedes piensen. Y si hay alguna frase como esta, o otra que inmediatamente les surgió, porque ustedes ya la conocen, escríbanla, por favor. Estoy preocupado por el dinero, etc. ¿Cuál es su programa principal con el dinero? Puede que ustedes incluso hayan llegado en su vida a ganar mucho dinero, y así como lo ganan, se les va. Estoy silenciando, y luego cada uno toca el micrófono libremente cuando va a hablar. Otra pregunta que les hago, ¿sienten miedo a las personas o a los grupos? Miren que yo escribí mi frase, aquí yo no estoy afuera de esta pregunta, todos estamos adentro de esta pregunta, unos más, otros menos. ¿Miedo a las personas o grupos? ¿Sienten miedo de exponerse como líder a las personas? ¿Sienten miedo de hablarle a las personas? ¿Sienten miedo al rechazo? Si cierran los ojos les va a ser más fácil percibir que es miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, miedo a no saber cómo expresarse con palabras, miedo a no saber qué hacer cuando hay conflictos, todo lo que se les ocurra de grupo. No sé si se les ocurre otra frase, por favor, díganmela. Miedo a... ¿A qué más se les ocurra? Miedo a las personas. Miedo a confrontar. Miedo que cuando ustedes digan algo, la otra persona piensa que ustedes le quieren imponer cosas. Miedo que las personas no les sigan. La creencia, yo no soy líder, nunca lo fui. De niña fui una niña que jugaba con pocos amigos, nunca tuve muchos amigos. ¿Cómo voy a hacer un negocio de gente? ¿Cómo voy a hacer ese cambio? Y si realmente tienen algún programa con el miedo a las personas, a los grupos, o todo esto, lo escribimos, ¿sí? Yo voy a escribir el mío. Siento que presiono a la gente. Tengo miedo de presionar. Tengo miedo de no encontrar esa manera adecuada de decir las cosas. ¿Listo? ¿Listo con esto? ¿Seguimos? O puede ser un tercer tema, el tema principal del negocio, que puede ser miedo, falta de confianza en tu capacidad de guiar a los demás. O sea, el miedo a las personas es el miedo de la relación. Me dijo, no me dijo, no sé, me va a escuchar, no va a escuchar. Pero puede haber algo un poquito más grande, o un poquito distinto, que es la falta de confianza en tu capacidad de guiar a los demás. Entonces, simplemente, ahí hay un miedo al liderazgo. ¿Cómo voy a ser yo si hay mil personas? 50, 80, mil, dos mil, todo eso que ustedes hablan de un diamante que tiene 10 mil personas. ¿Cómo voy a ser yo con eso? ¿Cómo me van a dar los demás? No, ¿voy a poder yo con esto? No, es más, la pregunta puede ser más diferente. No me animo a hacer una reunión en el Zoom con muchas personas porque siento que no puedo liderar, que las personas no me van a seguir, no me van a escuchar. Aquí estamos en el tema del liderazgo. Si tienen alguna idea sobre eso, entonces la escribimos. Otro conflicto que puede ser es el conflicto sobre los roles, la relación con tus otros roles. Por ejemplo, si eres una madre, pensar, quiero hacer este negocio, me apasiona el negocio, me encantan los productos, me encanta la compañía, me encanta nuestro grupo, me encanta lo que hago, pero siento culpa porque estoy dejando de hacer cosas que yo creo que debe hacer una madre, una esposa. O voy a descuidar mi otro empleo. Y si al mismo tiempo no tengo confianza de ser líder, pues me siento más protegida en un empleo en el que yo voy, cumplo con un horario, y no tengo que construir el negocio, como es en este caso que lo tenemos que hacer nosotras todito, pieza por pieza. Lo construimos nosotros. Desde casa, desde la computadora, desde el teléfono, o hablando con los vecinos, pero somos nosotras. Entonces, ese negocio, tú sentís que te está quitando espacio para ser madre y esposa. Ese puede ser un conflicto común de las personas que tienen mucho color amarillo, ¿verdad? Que lo estuvimos viendo el otro día, lo de los colores, porque esas personas están demasiado enfocadas en su familia, o sea, demasiado es una forma de expresarse en México, muy enfocadas en su familia. Y tienen la creencia, la idea, de que cualquier cosa que hagan, por eso de repente dejaron sus carreras, una vez que quedaron embarazadas, dejaron de trabajar y se dedicaron a ser mamás, por ejemplo. si ustedes pudieran contemplar, ver qué aceites, dos, tres aceites le podrían hacer ver de otra manera esta transformation, believe, el ylang-ylang, yo no lo mencioné hoy, pero es algo que ayuda muchísimo, quisiera agregarlo, lo voy a agregar a la foto, porque como estaba en mi baño, se me pasó, está en mi baño porque lo uso para mi cutis todos los días, tengo que comprar otro, ahora tenerla aquí al lado mío, el ylang-ylang ayuda mucho a tener autoestima, confianza en ti mismo y te va a ayudar como emprendedor también, de saber que hablas con tu familia y le decís mira, quiero lograr esto y si hace mucho que lo estás haciendo no lo has logrado, no hay problema, les podés decir miren, siento culpa, siento que les quito tiempo, pero vamos a hacer un plan de trabajo en equipo. Y otra cosa es, por último, pero capaz que a ustedes se les ocurre alguna otra línea de creencias que es la desconfianza del tipo de negocio. O sea, les encantan los negocios pero le tienen desconfianza al mercadeo de redes o lo que la gente llama multinivel. Entonces pueden ser creencias vinculadas al dinero, creencias vinculadas al miedo a la gente o a los grupos y a la relación con la gente, la falta de confianza en ser líder, en conducir, en guiar, enseñar, estar al frente o en el medio de su mandala, la creencia de que le están quitando espacio y tiempo a sus otros roles y la desconfianza del tipo de negocio. Entonces yo les pido ahora que cerremos los ojos si ya escribieron en su papel nos conectemos con nuestro cuerpo y que por favor vean que veamos juntas en qué lugar del cuerpo tienen esa idea o esa creencia. Les aseguro que tienen un lugar en su cuerpo en donde está esto puesto. Puede ser les empezó a doler la cabeza, les empezó a dar tensión en la nuca, los hombros, el cuello es muy común que sientan ahogo en el cuello o presión en el pecho, dolor de estómago, en el abdomen, la espalda, los brazos, las piernas, las rodillas. Busquen dónde sienten en el bloqueo. Respiramos profundo por la nariz, llenamos el aire, llevamos todo el aire a nuestro cuerpo. Inhalo lento, retengo, exhalo lento para que mi cuerpo me hable. si ya identificaste, miren, si demoran en identificar es porque lo están procesando con la mente y tratando de acomodarlo con la mente. En realidad cuando yo les pregunto dónde lo sienten en el cuerpo, enseguida les va a aparecer un lugar que está incómodo. Entonces, ese es el lugar. En lugar de pensar, bueno, no capaz que tal vez lo que siento aquí o allá, ¿verdad? Busco la sensación en mi cuerpo y enseguida la van a sentir. Vamos a volver a las manos, elijan por intuición, estiren sus manos y elijan por intuición un aceite del que tienen cerca. Pónganla en las manos, hagan la bola de energía, hacemos de nuevo la bola de energía. no se preocupen si no la sienten, la bola está ahí, la energía está ahí. Entonces, si la sienten, genial, si no, van a practicar con esto porque les digo que es una sensación súper hermosa sentir la energía en sus manos, hacer crecer esa bola de luz. pónganla en el lugar donde sienten el bloqueo. Pongan, miden la bola de luz, si la sienten bien, si no la sienten, se la imaginan, imagínense que entre sus manos hay una bolita de luz como los dibujitos animados japoneses y ustedes la ponen en ese lugar. Coloquen aceite también si quieren bajo de la ropa o sobre la ropa en ese lugar que tienen en sus manos, dejen sus manos posadas allí la derecha sobre la zona la izquierda inhalando. Por la izquierda entra la energía del aceite y hago un puente entre izquierda y derecha. La derecha en la zona que estaba bloqueada y la izquierda. Respiro tres veces se aproveitan de la ropa en la cima y la hierda y la izquierda a la izquierda y la izquierda en la derecha y se aprueña a la izquierda y este su � no y la derecha a la persona que más le cuesta conectar con la energía es la que más tiene que tener ahora los ojos cerrados inhalando con su izquierda poniendo su mano sobre el cuerpo estas cositas hacía el maestro Jesús así de sencillas y él dijo cosas más grandes ustedes harán cosas más grandes ustedes podrán hacer de las que yo estoy haciendo listo es una técnica muy sencilla la de conectar con las creencias hacer una bolita de energía y poner las manos la que hace Reiki me dice yo hago Reiki y me pongo la mano sobre está bien podés potenciar las manos de Reiki con las aceites esenciales solamente estoy buscando que la persona que no tiene esa técnica haga esto porque es muy bonito y muy agradable y da mucha paz entonces ahora abrimos los micrófonos porque vamos a cerrar y quiero que me cuenten cómo se sintieron hoy con la información si les fue útil y si pudieron relajarse un poquito y relajar la zona adelante las escucho yo sí Lili me encantó el ejercicio yo en lo particular siento aquí en mi pecho cuando algo no está funcionando bien o algo no me gusta aquí y aquí fue donde puse la bola ¿sentiste alivio? sí bueno además imagínense solo poniendo el aceite y las manos arriba ya van a sentir un alivio enorme pero si además trabajo antes con la energía y forma consciente la coloco se siente un alivio no pueden hacer con esa bola de energía ustedes pueden sanar cosas físicas emocionales la garganta una gripe el hígado los intestinos yo lo uso naturalmente en mi vida ¿quién más? ¿quién va a hablar? es increíble a mí me ha chiflado a mí me ha encantado también ¿quién habla? ¿Conchi? ¿Harto Barrio? sí, sí, sí ¿querés poner tu cámara Conchita? sí ¿así vemos tu sonrisa? sí, porque la sonrisa cambia cuando uno hace tal cosa te cambia la energía aunque esté cansado sea tarde no te vemos pero bueno te escuchamos no, espera espera, vale mientras va hablando Nuria adelante Nuria a mí me ha chiflado me ha encantado he detectado rápidamente dónde dónde notaba el peso y es en mis espaldas y me ha relajado muchísimo y sí con la situación que tú tienes dos niños trabajo en casa familiares que necesitan tu apoyo pues claro la mochila está grande sí a mí también me ha gustado mucho y también he notado en la espalda aquí en la zona de arriba que llevo mucha carga a mí me ha encantado también y yo he sido en la cabeza mi cabeza tiene muchos bloqueos ¿habitualmente Conchi te duele la cabeza? sí he sufrido yo mucho de migraña bueno haz esto para el dolor de cabeza utiliza el aceite que quiera siete días usa Clarity que te va a ayudar el M-Grain Estres Away tengo también Estres Away sí bueno después hablas con tu patrocinadora tu líder creo que es Rosy que te puede dar otros aceites para que tú porque el M-Grain te va a venir genial otros que tengan albahaca que tengan menta para el día y para la noche algo que sea más relajante tipo pizancalmi lavanda valores algo para el limón lo utilizo mucho Thigs también entonces úsalos para tu negocio ahora Conchi enfócalo en tu negocio y en qué te impide creer que podés hacer esto o lo otro o lo otro entonces escribe más escriban más usen más los aceites y hagan esto todos los días porque esto no lo resuelven ahora porque si no sería un milagro Lázaro claro lógico y nosotros hoy hacemos esto y a partir de hoy nos hacemos todas diamantes no no es tan simple ojalá ojalá pero todo cuesta su esfuerzo es cierto claro bueno podemos también intentarlo menos como menos esfuerzo y más conciencia eso también podríamos ¿verdad? ¿Quién más quiere compartir? Julia me da un poco aquí la cabeza menos nada poco a poco bueno pero ¿pudiste sentir? ¿te pusiste el aceite? ¿sentiste algún alivio? ¿pudiste escribir? ¿pudiste escribir? ¿pudiste escribir tu blog ahí está trabaja con eso porque Julia no necesito preguntártelo divino no necesito saber que tú eres muy mental porque la persona que es muy mental y que toda la vida ha llevado adelante su vida en base a pensamiento ¿verdad? le cuesta todo esto de la energía y sentir la energía y que ay esto no es para mí pero es para todos porque tú eres energía yo solamente te propongo que practiques en tu casa y en la próxima me digan Lili sentí la energía y me relajé y te lo toca ¿te animas? sí gracias cuanto más mental eres más te cuesta todas estas cosas ¿verdad? ¿quién más comparte? yo lo sentí en la garganta así como que luego luego sentí así como que el nudo en la garganta ¿sí me escuchó? perfecto ok es que una vez me metí a un zoom y me dijo no te escuchamos y yo y entonces pero yo al contrario cuando estaba haciendo la bola de energía en lugar de sentirla calientita la sentía como fría pero sí la sentía entonces digo bueno no tiene que estar como a cierta temperatura digo bueno a lo mejor el salido que esté correcto este digo aparte si está frío Monterrey ¿verdad? entonces también influye este entonces dije bueno entonces tiene que ver algo con la comunicación o sea que a lo mejor es lo que no estoy expresando entonces es a lo mejor esa parte de me quedo callada y me hace falta la comunicación o sea querer o sea conectarme más con la gente para poder comunicarles lo que yo quiero porque si en la mente yo traigo 20 mil cosas y pues tú me conoces muy bien entonces sí eso fue lo que sentí en la garganta claro capaz que solamente empezar a hablar porque de repente nosotros pensamos que lo que tenemos que decir tiene que ser como perfecto o de una manera o parecido o no sé qué y es simplemente tomar acción y empezar a hablar como veíamos el otro día hablar con miedo hablar con dudas hablar con con inseguridad pero hablar y eso se siente bonito cuando un amigo te escucha y le dice mira la verdad que estoy empezando como hablamos con Neudechita y tengo miedo tengo duda pero esto me sale del corazón wow eso llega profundo mucho más que que te pienses que tienes que ser el conferencista no sé una conferencista esa que sale de los hoteles hablando en la televisión y creo que ahorita nos está ayudando mucho que mucha gente se está pues que mucha gente ya está con cualquier cosa en redes sociales y ya cualquiera hace algún video corto y ya la verdad ya no hay esa formalidad que a lo mejor o hace algunos años de tienes que tener esto, esto y esto para poder expresar que ahorita la gente ya se hasta en pijama se está dando algún video o algo claro entonces creo que eso sí nos está de que ya no hay tanta esa formalidad porque yo sí soy mucho así de es que tiene que estar así, 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 así para poderlo hacer entonces como no lo ya no tengo a lo mejor alguna de las partes yo no lo hice y eso es lo que más tengo que trabajar es la desidia en hacer las cosas porque eso es algo que yo he ido realizando en los pues en los últimos meses que digo esto es algo que traigo desde hace muchos años empezaba algo curiosamente eso no me pasaba no me pasaba en la escuela porque todo lo terminaba pero cuando yo empezaba algo por mi cuenta nunca lo nunca lo terminaba o sea y sí o sea yo me pongo a analizar y hay muchas cosas que dejé como que a mitad del camino pero a lo mejor realmente no era así como que ah es el fin del mundo o algo bueno entonces es lo que hablamos el otro día entonces falta de confianza en vos misma trabaja en tu confianza porque entonces no tenés desconfianza de Young Living porque yo te he visto tener una fidelidad con la compañía brutal no tenés desconfianza en los productos no tenés en otras áreas que hay personas que sí tienen pero entonces es en ti misma en tu posibilidad de transmitir las cosas trabaja en eso específicamente sitia tu cerebro tus tareas eso es eso casi adelante tienes que utilizar mucho Believe y pensar que mejor hecho que perfecto ese es un dicho que ayuda mucho mejor hecho que perfecto porque si buscamos la percepción nunca vas a estar preparada para hacerlo porque lo perfecto no existe lo perfecto eres tú tal y cual natural y auténtica y ya está eso es lo perfecto lo perfecto es ser tú misma gracias gracias Rosy y a ti Rosy te gustó bueno yo tuve algo diferente la sensación en el cuello y utilicé sí sí me gustó me gustó alguien más para cerrar un par de personas más y nos vamos gracias yo Lilian de Niuve sí Portugal aquí presencia sí yo sentí mucho la energía también sentí mucho el dolor fue mi parte baja de la espalda y mejoró cuando lo pasé hacia atrás o sea lo que yo veo a mí lo que no lo que me siento que me aguanta es que no me gusta presionar a la gente está como que como que encima encima yo creo que eso es lo que yo tengo que tratar de mejorar lo escribiste escribiste que tú sientes que es presionar claro lo que pasa que claro que no hay que presionar a la gente imagínate cómo va a ser un negocio presionando a la gente el asunto es qué es lo que tú crees que es presionar a la gente y si a ti te parece que no tenés una forma de verbalizar o de hacer las cosas de modo que no sea así como muy insistente trabaja en eso cómo puedo yo hablar con la gente de un modo relajado natural orgánico que yo siento que estoy transmitiendo lo que creo desde mi corazón pero no presionar porque presionar no tenemos que presionar eso es obvio pero a veces la gente cree que pero yo le digo a alguien le preguntaste a tu amiga si le gustó la reunión ah no le pregunté porque no me gusta presionar me contestan y yo digo pero eso no es presionar eso es dar seguimiento ¿verdad? entonces digo a ver ¿qué sería presionar? hola ¿cómo estás fulanita? ¿te gustó la reunión de la webinar del otro día o viste que linda Patty y Rosy cómo presentaron las cosas siempre es mejor preguntar por lo positivo y no te gustó porque de repente te dice no me gustó y ya se arruinó todo el pastel entonces siempre preguntás por lo positivo ¿no? entonces y la persona te dice sí pero la verdad es que no tengo ningún interés o sea ya vos le pasaste un gráfico del kit luego la invitaste a la webinar entró escuchó a dos chicas que explican divino y ella dice no tengo interés en el kit entonces ya seguir insistiendo sería ¿qué? presionar entonces ¿qué hago? yo le digo ah bueno genial pero pregunta clave que te quiero hacer no querés el kit porque te parece que son muchos aceites por el dinero porque no es tu momento o porque no te interesan los aceites y ahí vos tenés una respuesta clara y la persona se va a sentir muy importante de poder responder no 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 me encanta lo de los aceites me parece que debe ser genial vos me vendiste uno y estoy fascinada con el limón que me vendiste y bla 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 pero me parecen demasiados entonces vos ahí podés trabajar la objeción nosotros vamos a tener un taller solo de trabajo de objeciones ¿verdad? entonces pero solo podés trabajar la objeción si hay una conversación si la otra persona te dice no quiero y vos insistís la otra persona te dice no y vos seguís dándole seguimiento entonces ¿a quién le gusta eso? pero si vos lográs un diálogo entonces ahí tendríamos que pasar a hablar del tema de técnicas de venta técnicas de comunicación y cómo hacer ahí lo hablábamos con Nuria el otro día ¿verdad Nuria? que yo te mandaba un texto Nuria me decía ¿y qué le digo a mi amiga? ¿le voy a decir esto o estoy esto? yo le digo yo te sugiero que le digas estoy de acuerdo contigo te comprendo completamente que son muchos aceites pero yo descubrí que y ahí le cuentas cuál fue tu descubrimiento de por qué te pareció genial el kit si después de eso y de darle dos o tres argumentos suaves amorosos la persona te dice que no no es tu cliente en este momento entonces insistir es presionar pero me da la sensación de que De Nube siente que presionar es ofrecer nada más no, no yo ofrezco yo ofrezco y vendo lo que no hago es después hacer seguimiento porque el seguimiento le da miedo interesante anota me da miedo dar seguimiento entonces trabaja sobre qué lenguaje puedes usar para dar seguimiento busquen en Google busquen en Google cómo dar buen seguimiento que van a salir un montón de páginas de gente que da clases de marketing y también tenemos una clase de una gerente de México que está muy buena que la tenemos guardada o sea podemos compartir en donde ella enseña cómo hablar con las personas en el WhatsApp en el teléfono ¿te acordás de una de las primeras clases del año pasado? está muy buena esa clase de esa gerente de ventas que nos decía cómo nosotros establecemos el diálogo para no sentir que estamos presionando y para que la gente no se sienta presionada o sea es una técnica tenemos que aprender o puedes hacer un sistema por ejemplo inscribes a la persona y cuando le llegue su caja le hablas y entre las dos abren el paquete le vas explicando entonces esa es una manera de seguimiento y la persona se va a sentir importante entonces luego a la siguiente semana le preguntas si ya usó su difusor o sea el asunto es hablarles con con un con un tema de valor para ellos exacto y así no se va la gente la gente la gente tiene tiene que sentir que haces las cosas porque verdaderamente tu enfoque es ayudarles no es que vuelvan a comprar no es que no tu enfoque es que las personas verdaderamente utilicen el producto para que comprueben que efectivamente les puede ayudar sin sin enfocarte a los resultados porque a veces también enfocarnos a los resultados da mucha frustración porque no todo el mundo le va a funcionar igual porque va a depender mucho de cómo lo use en qué intensidad en qué momento y el momento personal de cada persona entonces si ya una persona te dijo que no le interesa bueno no es su momento pero yo siempre pregunto ¿quieres que te mantenga en mi lista de contactos para mandarte cuando tengamos alguna reunión sobre otros productos que te puedan interesar o alguna otra actividad mucha gente dice ah pues sí y entonces le haces lo que es una lista de contactos en tu whatsapp que le mandas un mensaje pues eso de vez en cuando para seguir manteniendo el contacto porque yo he tenido mucha gente que hace años que le mando mensajes y de pronto un día hay algo que cambia en su vida y de pronto se acuerda de ti ¿por qué? porque tú has estado durante mucho tiempo aquí la cuestión es no rendirse nunca tener la paciencia infinita o sea si tú cultivas la paciencia infinita y tú simplemente mandas con todo tu cariño la información ¿qué ocurre? que esa persona cuando necesite algo se va a acordar de ti porque tú has estado presente en su vida durante muchos momentos aunque no te haya dado una respuesta positiva y a lo mejor pasan un montón de años pero de pronto un día decide que es el momento para comprar su kit o para pero fíjate Rosy que hay dos condiciones fundamentales o tres tal vez para que la persona vuelva a ti a mí me pasa que tengo un retorno positivo de reactivaciones muy alto y como ya tantos años en la compañía pues ahora yo podría dedicarme solo a reactivar en lugar de conseguir nuevos miembros porque realmente tengo mucha gente para reactivar hago una cosa que nunca la hayas hecho sentir culpable por ejemplo eso es muy importante ves a mí me pasa que tengo una forma de hablar a veces y de ser y de decir las cosas que es de motivar pero que hay gente que le cae como que la estoy haciendo sentir culpable eso fue todo un aprendizaje que he ido haciendo de tener una manera de hablar de darme cuenta que son distintas culturas distintos países distintas modalidades y que en Uruguay podemos hablar de una manera y que en España les puede resultar muy duro eso o en México mientras que los colombianos son re duros y los venezolanos también chocó los venezolanos para hablar y no se me ofenden ¿verdad? miren los españoles y los mexicanos son más tiernitos entonces todo eso de generar una comunicación que no haga sentir culpable al otro y que realmente haya un interés sincero o sea no es solamente que en realidad lo que quiero es venderle pero pongo cara de que tengo interés sincero trabajar en el corazón de que ese interés sea sincero de que realmente querés ayudar y eso es un trabajo uno mismo porque cuando vos tenés que vivir de esto y tenés que pagar la luz el agua y el gas entonces es un trabajo espiritual por eso es que este negocio nosotros siempre decimos con Rosy con Patti con la compañía que es un curso de desarrollo personal porque estás aprendiendo a ser una mejor persona cuando estás aprendiendo a hacer el negocio y ser bueno con los demás mejor, libre, etc. y otra tercera cosa es que trabajes tus creencias para no proyectarlas en forma inconsciente en la otra persona porque de repente vos tenés mucho interés pero tenés tantas creencias adentro que igual se las estás proyectando y la persona se puede sentir incómodo más por lo que vos estás proyectando dudas inseguridades entonces bueno pues maravilloso gracias todo es energía esa es la cosa bueno nos despedimos entonces gracias Lili nos despedimos acá hay muchas que no hablaron nada la Heidi la Estivali en Chile le dicen la Estivali la Shannon Piñate no dijo nada la Chila ni habló la Berta que no sé quién es Berta nos estamos nutriendo Heidi ¿cómo andás Heidi? bien amor felicidad no te había visto este año felicidades contenta de verlas de nuevo un poco full pero Still Alive continúa aquí muy bien hola ¿cómo estás? muy rico todo estaba escuchando me pareció interesante la bola de energía de verdad que sí yo la sentí como de nube en la parte atrás de la espalda baja pero más hacia la mitad del costado y la verdad que sí y me armé este año de Niño Jesús de Angelica Awakened Ambition Abundance entonces me ha gustado mucho miren hay cuatro que no les saqué fotos se ve que se me fue la onda o no se los mostré que son Ambition que acaba de nombrar Heidi que da visión este no existe ni en Europa ni en México por eso digo ¿para qué lo voy a nombrar? y van a pensar ay ese no está ese no está entonces da como una sensación de carencia pero si en algún momento lo consiguen no no de carencia no de que hay que ir por él hay que ir por él pero a las europeas que hay que ir por él como hacen para mandar está complicado entonces no quiero que ninguna sienta ay no tengo ese aceite ya no no puedo hacer negocio no tengo envicio no ya renuncio bueno High Gaze Potential que creo que tampoco está en Europa es un perfume si está en Europa si 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 humility para ser también maravilla maravilla estos cuatro y Energy para un kit de emprendedor me parece fundamental pero como no está en México no lo mencioné pero pronto creo que va a estar en México Energy y ahí lo voy a poder poner en el kit de emprendedores porque a mí me funciona genial les digo ponérmelo en la planta de los pies e inhalar Energy a mí me da como un subidón pero por eso les recomiendo este de Carmen Arduño que mezclar la abundancia con la menta en la planta de los pies que funciona mucho como el Energy wow mira tú que bueno yo yo combino el Energy con el Peppermil cuando necesito Peppermil es una bomba explosión pero me gusta esta combinación no sé muchas veces cuando me tengo que enfocar estar atenta me lo pongo y wow lo noto un montón claro genial bueno muchísimas gracias nos vemos en el próximo el próximo martes compartimos el video ahorita y vamos a marcar miren la de la presentación mía fue de tal hora tal hora creo que fueron 50 minutos 55 minutos en la próxima voy a trabajar para que sean 40 vamos a seguir trabajando para bajar los tiempos y el resto fueron comentarios verdad y voy a marcar llega tal lugar a tal lugar para que la persona pueda avanzar a donde a donde quiera en el video y lo compartimos y les comparto todas estas fotos ok y luego la presentación gracias gracias un gran día a todos gracias 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 un besito Chao.